No querían, pero los productores William Panser y Peter Davis ya habían prevenido los derechos de la secuela y los distribuidores que los compraron querían la película para ayer. Highlander contaba la historia de Conor McCloud, un escocesa asesinado en batalla en el año 1536 que revivía y desde entonces estaba en lucha con otros inmortales. ¿Sólo podían morir por decapitación? Al final sólo podía quedar uno. Conocimos a su maestro Ramírez, asesinado en 1542 por el Kurgan, un inmortal ruso que buscaba ser el último inmortal, y vimos como el Kurgan y Conor tuvieron su batalla final en la Nueva York de 1985. Al final de la película era bastante cerrado, Conor era el último inmortal, adquirió un conocimiento absoluto y se casaba con Brenda, la forense que lo investigó. Entonces Panser se juntó con Brian Clemens, guionista británico que escribió varios episodios de Los Vengadores y un par de películas de la Hammer, y ambos cranearon una historia compleja sobre temáticas modernas, como era la capa de Oceano por entonces, y buscaron la forma de meter a Conor McCloud en medio de la situación, y de paso traer de retorno a Ramírez. Durante una reunión de inversionistas, Alejandro César, representante en el exterior de la área cinematográfica, productora nacional que trabajó durante la década con Roger Corman en algunas producciones filmadas en Argentina, le sugirió a los productores visitar el país. Panser y Davis quedaron impresionados con la arquitectura de Buenos Aires, y encantados cuando hicieron números y vieron que el costo de producción era de un tercio de lo que le hubiera salido a la Europa. ¿Cómo continuaron la historia? Su ilusión fue revelar que el origen de los inmortales era el planeta SAIS, sí, extraterrestres. En el guión original, el Kurgan era un enviado de Katana, el villano de esta película, para detener a Claudio Ramírez. Clancy Brown fue contactado para volver, pero rechazó la oferta. El reparto le lloría un final y no estaba muy contento, y Christopher Lambert supuestamente quiso bajarse del proyecto, pero ya había un contrato firmado. La filmación comenzó en octubre de 1989. Se construyó una ciudad de 400 metros con un tren que circulaba, en lo que hoy es Puerto Madero. Aunque la mayoría de los técnicos eran extranjeros, hubo cierta producción nacional. Alejandro César fue coproductor de la película, se utilizaron los mismos estudios que se habían utilizado para las películas de Roger Corman, y participó de algunos efectos Tom Kundon, quien luego haría lo propio en los Exterminators y Brigada Cole. No fue el caso de las escenas de vuelo, para esas contrataron a los mismos que hicieron las de Superman. También participaron integrantes de los equipos técnicos de Alien. Lo que en apariencia era una superproducción hollywoodense, generó todo un revuelo en el país, y Christopher Lambert, para bajar la amargura de estar a bordo de un potencial Titanic, pronto conoció la noche porteña. Llegaba todos los días con resaca a filmar. Lo que también conoció junto con el resto de los argentinos, fue la hiperinflación. Cuando llegaron, el dólar valía 575 australes. A mediados de febrero, ya estaba en 6200. Esto sin contar los problemas durante la filmación. Lambert y Michael Ironside resultaron heridos durante una escena. Murieron dos dobles, y como financiaron la película con una fianza de cumplimiento, los productores estaban obligados a terminar la película pese a que todos los costos se les hacían cuesta arriba. Y a su vez, la compañía que otorgó la fianza metía presión para terminarla como sea. El día que iban a filmar una escena de persecución a bordo de un camión, la compañía de seguro les quitó el control de la película y realizó un corte con el metraje que había de la manera más rápida y barata posible para dar terminada la producción. ¿Y cómo salió? Highlander 2 comienza en 1999 con una voz en off contando que la capa de ozono se está desintegrando, que un grupo de científicos liderado por el Dr. Alan Neyman y supervisado por Connor McCloud, va a implementar un escudo protector. 25 años después, en una ciudad no especificada que vamos a determinar que es Buenos Aires, porque aquí se filmó fundamentalmente porque a mí se me ocurre, vemos a un McCloud anciano contar tan bien en off que el escudo protegió al mundo, pero la falta de luz solar lo hizo retroceder. El remedio fue peor que la enfermedad. Luego vemos quedarse dormido en el Teatro Colón mirando una versión del Anillo de los Nibelungos de Wagner y cómo lo despierta la voz de Ramírez que lo hace recordar su pasado. En otra galaxia, en el planeta Zeiss, que es muy parecido al Valle de la Luna en San Juan. En una nave estrellada, Ramírez reúne a un grupo que va a empezar una rebelión contra el dictador Katana. Les dice que el Quickening, ese poder que llevan dentro los inmortales, revelará a su líder. Y sí, es McCloud. Hacen un ritual extraño con rayos y Ramírez les dice que el ancestral poder los ha unido. Le hace unos garabatos invisibles en la frente y se van a la guerra. Y pierden. Tres jueces los exilian a la tierra, donde se volverán inmortales y tendrán que luchar con otros exiliados. El que gane podrá reclamar el premio, volver a Zeiss o envejecer y morir. Ramírez le dice que lo que los unió, ni la muerte lo va a romper. Que si los llama, él lo encontrará. Los envían a la tierra y… lo despiertan porque la obra ya terminó. En la planta de control del escudo, se infiltra un grupo rebelde liberado por esta rubia hermosa llamada Louis Markut, que descubre que los niveles de radiación solar son normales. Mientras, McCloud está en un bar donde tiene un altercado con una señora que le reclama haber arruinado el mundo y se come un botellazo. Mientras suena en una rockola la versión original de A Kind of Magic the Queen. Sale del bar y se encuentra con Louis, que quiere que le ayude porque la corporación del escudo esconde algo. Volvemos a Zeiss, donde Katana llama a sus súbditos Korda y Ren, que parecen salidos de una banda de metal industrial y los manda matar a McCloud. Uno de ellos, no sé cuál es cuál, le dice que McCloud está viejo y a punto de morir, pero Katana insiste y los dos llegan a la tierra. El anciano repentinamente tiene más agilidad. Vemos a un Falcon prendido fuego y al Highlander luchando con una barra de metal, y como tras una batalla en altura, un tren le corta la cabeza a uno de los recién llegados. La mejor quickening de la saga ocurre, e inmediatamente después un camión de nafta le da un besito a McCloud y todo explota. Pero sale épicamente de las llamas, rejuvenecido y listo para pelear. Vemos una patineta voladora a los Masters of the Universe, a McCloud esconderse tras un auto como en la original, violencia gratuita contra un indigente y la decapitación más... ridícula de la saga. Otra quickening ocurre y McCloud grita el nombre de Ramírez, y así, en Glencoe o Escocia donde lo decapitaron en el A1, Ramírez aparece en el medio de una función de Hamlet. Como no tiene otra forma de justificar que de repente es un pibe de 30, McCloud le cuenta a Lewis que es inmortal. Terminan en los besos. Luego ella le cuenta que el escudo no es necesario ya, y McCloud va a la Corporación del Escudo a reencontrarse con Alan Neyman, quien le dice lo mismo. Es interrumpido por Blake, el encargado de seguridad de la empresa. Mientras, viendo que nadie hace bien las cosas, Katana viaja a la tierra, cae en la vieja línea E del subte en un estado de excitación tal que empieza a golpear gente. Hace chistes como, esto no se parece a Kansas, le dice un chico que siempre quiso manejar un subte, y toma el control para darse un palo a 700 kilómetros por hora matando a todos los pasajeros en el proceso. McCloud visita la tumba de su esposa en el cementerio de la Recoleta, y Katana aparece. El Highlander lo verduguea diciéndole que él no iba a volver a Saist, pero que por las acciones de Katana volvió a ser joven e inmortal. Van a pelear, pero Katana le recuerda que están en terreno sagrado, y desaparece. Volvemos a Escocia, donde Ramírez descubre la tele y entra a la sastrería más antigua del país, donde con un arito, consigue que en una hora y media le hagan un traje, le consiguen una limusina para llevarlo al aeropuerto, donde sin tener pasaporte ni visa, se sube en un avión para viajar al otro continente. ¿Cómo hizo? Los años muertos no le oxidaron el encanto, y conquista pura labia una morocha preciosa. Nuevamente en el país, Katana se toma un taxi hasta llegar al abasto, y no solo no lo paga, sino que destroza al taxi que lo llevó. Se mete en una reunión de directorio de la corporación del escudo, y a la fuerza se asocia con Blake, diciéndole que no se puede llevar un negocio sin socios. McCloud vuelve con Luis, pero son interrumpidos por Ramírez, quien pese a estar hace 500 años muerto, supo viajar de Escocia a Buenos Aires y llegar hasta la casa de las escocías. Tienen una lucha mentirita y brindan. Luis les comunica que Alan Neyman fue encerrado por traición en una cárcel de máxima seguridad, y vemos la peor actuación de la historia de filmografía de John Connery. Van en un valiant a la cárcel, Ramírez se presenta como jefe metalúrgico del rey Felipe II, burlan la seguridad, los revientan a tiros, y los guardias sacan a Luis del baúl, en lo que parece el preludio de una porno. Reviven, se cuentan la cantidad de tiros que recibió cada uno, y asustan al médico que estaba ahí, que se desmaya llamando a un tal Larry. Se divide, McCloud encuentra a Alan, parece que lo estaba esperando para morirse, luego se reencuentra, y parece que una hélice gigante va a rebanarlos, pero Ramírez clava en el piso su espada, canaliza todo su poder de vida, o sea su quickening, para frenar la hélice. Le dice a McCloud que su tiempo ahí terminó, y que necesitará su poder y el de Katana para destruir el escudo. Les abre la puerta, la hélice espera que McCloud le dé una mirada de despedida a Ramírez, y explota todo. Tienen un tiroteo del cual McCloud se aleja dejando a Luis sola a los tiros. Se abre una puerta, y entra al edificio de Aizen de Boto, donde lucha con Katana, y pierde el caer por un ascensor. Luego de curarse, llega a donde está el escudo, pelean nuevamente, y esta vez le gana. La quickening ocurre, y usando ese poder McCloud destruye el escudo. Así el mundo puede volver a ver el cielo. Luis le sonríe, y él le da una sonrisa perpetua, porque con ese plano congelado termina la película. Volvemos a la espada. La Katana Ramírez esforzada por McCloud de la muerte del español egipcio a manos del Kurgan. Ramírez volvió a tenerla, hasta la escena de Hélice, pero explotó con él. Fin de la serie siguiente, vemos a McCloud con otra espada. Y la batalla final, otra vez la espada de Ramírez. El estreno de Highlander 2 fue un fiasco. El director Russell Mulcahy abandonó la sala a los 15 minutos, totalmente disgustado con el resultado. En Europa se incluyeron un par de escenas adicionales. Una escena donde se veía a Brenda, la esposa de Connor pidiéndole que haga algo sobre la radiación solar antes de morir, y un final distinto, con McCloud volviendo a Seist y llevándose a Luis con él. La edición nacional fue editada por ABH. Traía los trailers de Traición Oculta, Jóvenes Halcones y Llámame si me necesitas. Además de una propaganda de shampoo para la caspa, y este spot contra la piratería. Para combatir a la piratería, ABH grabó esta película en un cassette rosa viejo. Al alquilarla, reclame este color. Defienda con nosotros la mejor calidad del video. La versión doblada que se emitió en televisión tenía un florido de doblaje que aportaba algo de humor adicional. Un par de años después, con la serie en su auge y Highlander 3 preparativos, Russell Mulcahy le propuso a los productores Panser y Davis hacer un corte del director. Recaudó por su cuenta algo de dinero y convocó a Christopher Lambert, Virginia Madsen y Michael Ironset para poder filmar cuatro años después en California la escena de persecución que había quedado pendiente. El nuevo corte ordena las escenas algo más coherente y elimina el origen extraterrestre de los inmortales, aunque lo reemplaza por un pasado muy tecnológico. El corte del director comienza en el teatro Colón y la placa de 25 años bajo el escudo. Todo ocurre más o menos igual, salvo que McCloud busca con la vista a Alan Neyman que lo saluda a los lejos. Se eliminaron y redoblaron todos los diálogos con menciones a Scythe y vemos un poco más de metraje de la batalla, pero no cuaja que en el pasado distante tengan metralletas, armas que se crearon a principios del siglo XX. Vemos mover la boca a los jueces, quienes mencionan que por su inmortalidad profana los exilarán al futuro, donde tendrán que luchar con otros que tienen esa inmortalidad. Luego de la función vuelve manejando y cuenta como el mundo se fue al tacho. Se le ocurre hacerle una video llamada Neyman, tiene un incidente con unos pandilleros que se asustan porque es McCloud. También vemos como Katana y los jueces siguen los acontecimientos en la tierra por una pantalla. Y como Katana, al ver que McCloud aún no decidió si envejecer o volver, envía a Corda y el terreno a matarlo. McCloud tiene el mismo altercado con la misma señora, pero para su sorpresa y espanto, la herida que le deja en la mano se cura. Sale del bar y se encuentra con Lewis que quiere que le ayude porque la corporación esconde algo. Desde ahí todo es exactamente igual hasta luego de la resurrección de Ramírez. McCloud ya joven se reencuentra con Lewis y le cuenta que es Connor McCloud del clan McCloud y que no puede morir. Esto termina también en besos, pero va más allá. Y tiene el mismo efecto que tuvo en la original con Rotsan Hart y el Highlander 3 con Deborah Walker, escenas que no se pueden mostrar en YouTube. Ramírez hace todo lo mismo en Escocia. Lewis y McCloud hablan del cielo azul. Katana llega a la tierra y tiene su picada en el subte. McCloud se reencuentra con Alan y ambos recuerdan cuando activaron el escudo, que es lo que vimos al principio en el corte de cines, más el agregado de la escena de la muerte de Bren. Le cuenta que la radiación solar es normal y le dice que hay que asegurarse de ello, por lo que le da la primera coordenada del lugar donde hay una falla que les permitiría salir del escudo. No llega a darle la segunda porque los interrumpe Black. Vemos el reencuentro en el cementerio, pero cuando Katana se va, McCloud sigue hasta el abasto y tiene en la lucha que vimos en la primera parte de la escena final de la original. Aquí está el truco mágico detrás del cambio de espada. Eran dos escenas diferentes que los del seguro unieron así nomás. Pero surge otra pregunta. ¿Por qué uso esa espada y no la Katana? ¿Por qué no otra espada si en la primera película vimos que tenía un montón? ¿Por qué? No hay por qué. Volve al loft. Ramírez aparece. Brindan. El escena horrible sigue siendo horrible. Llegan a la prisión, los bajan a tiros, encuentran a Alan y aquí Alan le da la segunda coordenada antes de morir. Vemos la hélice, como Ramírez se despide y su espada explota con él y como McCloud y Luis se suben un camión y van hacia las coordenadas. Katana los intercepta y luchan sobre el techo del camión hasta que lo tiran. Siguen su rumbo, encuentran la falla y Luis ve el cielo por primera vez. Ahora saben que tienen que destruir el escudo. Vuelven, ocurre el tiroteo y McCloud llega a la pelea final con Katana. Otra vez con la espada mágica. Todo ocurre tal cual anterior, salvo que a la sonrisa del final se le suma una escena de besos en la entrada de la corporación mientras suena la voz Xenófra de Ramírez y vemos el planeta tierra sin escudo. El corte del director se estrenó directo a video en 1995, mismo año que se estrenó Highlander 3. Si bien tiene coherencia y congruencia en sus escenas, como película independiente puede funcionar, el origen del pasado distante tiene menos sentido que el de los extraterrestres. En Argentina no fue editado en VHS, pero es la versión que se editó en casi todos lados en DVD. Highlander 2 fue un fracaso tal que detonó la carrera de sus principales protagonistas. Christopher Lambert tenía todo dado para volverse una estrella de Hollywood. Highlander 2 sepultó esas aspiraciones. Sumado a esto, en una de sus noches de parranda en el país, le hicieron el cuento del tío para que invirtiera sus ganancias de la peli en un negocio del cual salió sin un dólar. Tuvo igualmente otros negocios en el país y hasta hace unos años tenía una hostería en el sur. Filmando la película tuvo como asistente a la argentina Candelaria de la Sara, a quien luego contrató para su productora Lambert, la cual produjo alguna de las películas que hizo Lambert después. John Connery se haría un poquito más airoso. En el país jugó al golf con Roberto de Vincenzo y se lo vinculó sentimentalmente con Mónica Gonzaga, actriz nacional que fue su asistente durante la película y que estaba casada con el productor Alejandro César. Junto con su compañero de reparto, conocieron al por entonces presidente. Michael Ironside venía de trabajar con Cronenberg y Verhoeven y luego de esto quedó relegado a papeles secundarios en películas de video, de las cuales rara vez pudo salir. Virginia Madsen era una ascendente actriz que había trabajado en Dune y venía haciendo televisión. Aceptó participar porque iba a pasar tres meses en Argentina y porque iba a trabajar con John Connery. Le ganó el papel a Sharon Stone, quien a su vez le ganó el papel de Katherine Trammell en Bajos instintos y consiguió que le dieran un papel a su mejor amiga Rusty Schwimmann. Entre los actores secundarios aparece John McGeeley, quien venía a trabajar en pelotón, y luego iría Point Break con Keanu Reeves, Seven con Brad Pitt y más adelante la serie Scraps. Corda y Reno fueron dos dobles de acción, Pete Antico y Peter Bucosi, si bien como actores no hicieron nada más relevante, al día de hoy siguen trabajando en Hollywood. Yendo a los secundarios, el actor que hace del médico que llama ese tal Larry es Jeff Altman. Lo más relevante que le encontré fue que hizo The Weather Wizard en Leyendas de los Superhéroes, un flojo intento de adaptación de los superamigos que contó con Adam West y Park Ward. De los aportes locales se puede mencionar a Mats Berliner, el polaco que luego saldría en tumberos como el que despierta a McLeod en el teatro. La argentina Diana Rossi es la compañera de Viajes de Ramírez. Antes de esto apenas había hecho una comedia en Estados Unidos y luego parece haberse dedicado a otro rubro, además de casarse con Sam Nicholson, el encargado de efectos visuales de Highlander 2. La también argentina Karin Dressler reemplaza a Roxanne Hart como Brenda. Estudiante de teatro, en su haber tenía únicamente una road movie dirigida por Carlos Sorini protagonizada por Daniel Day-Lewis. Luego de esta película se radicó en España, donde se dedicó y al día de hoy sigue dedicándose en las terapias holísticas. En la renegade version aparece además Michel Pironel, el baterista de Riff, como uno de los callejeros que increpa a McLeod. Los tres jueces son actores nacionales. Todos tienen esto como único crédito, pero el tercero, Diego Leske, luego trabajaría en otras producciones internacionales filmadas en el país. Recientemente participó de ellos, El Espía Arrepentido. La composición instrumental estuvo a cargo de Stuart Copeland, ex baterista de The Police. Hubo una banda sonora con canciones de Lou Gramm, ex cantante Forainer, Glenn Hughes, ex cantante Deep Purple y Black Sabbath, entre otros. Está muy buena. En los créditos aparece como asesor de seguros Buckley Norris, un nombre que nada tiene que ver con Chuck, pero está muy vinculado a la saga. Norris era socio de una de las compañías de seguros que trabajan en Hollywood y también aspirante actor. Tuvo un cameo en la Highlander original y es el único participante de la misma que volvió para Highlander The Source, la última película de la saga. También hay agradecimientos a Victor Boe, que no participó de la película, pero colaboró en varios aspectos. Quiso convencer a los productores de realizar una remake de los superagentes. Por su parte, Russell Mulcahy pudo seguir dirigiendo. Fue director de la película de La Sombra y trabajó con Denzel Washington, Michael Caine y Dolph Langren antes de reunirse con Christopher Lambert para hacer resurrección. Luego quedó confinado al mercado de video y TV, del cual solo salió para dirigir Resident Evil 3. Unos años después, William Panzer visitó a Sam Nicholson, quien por entonces tenía una empresa de aspectos especiales y viendo lo que hacía, Panzer vio una oportunidad para mejorar aún más Highlander 2. Y así salió a la luz en 2004 una edición especial. Esta edición es a grandes rasgos la Renegade version, pero sin el tiroteo final de Lewis contra los guardias y una mejora en los efectos. El escudo rojo pasa a ser azul, así como querían para la película original, así como pasó con la Renegade version. Esta fue la versión de la película que se editó en Murray en los países donde se editó. No fue ese el caso de Argentina. Recién por esa época salía la trilogía en DVD. Kathy Video editó el corte del director de Highlander 1 y Emerald editó la Renegade version de Highlander 2, además de Highlander 3. No hubo ni hay edición nacional de Highlander Game and DVD. Estos dos cortes no han logrado que Highlander 2 pierda su fama de peor secuela de la historia y muy posiblemente así sea, pero dejó una gran lección a los productores respecto de hacia dónde no irá a hacer una secuela. O eso creímos. I think that's quite good, don't you?